Hola, bienvenidos a un nuevo video de Baking Crush. Hoy vamos a preparar estas deliciosas galletas. Están hechas con camote y son bastante sencillas, entonces vamos a empezar. Para nuestros ingredientes vamos a utilizar harina de coco, fécula de tapioca, puré de camote, este hay un baking tip donde pueden ver como hacerlo. También vamos a utilizar puré de manzana, también hay un baking tip donde pueden ver como hacerlo. Clavo, cardamomo, bicarbonato de sodio, jengibre, canela, azúcar morena y aceite de coco derretido. Es muy sencillo de preparar, no nos vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, las cantidades recuerden que están al final de la receta y en la descripción hay tips. Entonces vamos a poner todo aquí. Lo último que vamos a agregar es el bicarbonato y hay que mezclar muy bien. Y así es como queda nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla en una charola con papel para hornear o un tapete de silicón. Y con una cuchara vamos a hacer circulitos, más o menos de 5 centímetros, dejando espacio para que crezcan. Y aquí está toda nuestra charola llena, la vamos a meter a hornear con el horno que debimos de haber precalentado a 180 grados más o menos, unos 25 a 30 minutos. Ya tengo aquí las galletas, estuvieron 25 minutos en el horno, se ven ya doraditas. Vamos a dejarlas enfriar antes de querer moverlas o cualquier cosa para que asienten bien y se pongan firmes. Ya están nuestras galletas frías, les quiero enseñar cómo quedaron. Son muy suavecitas como un pan y un poco guí, pero están muy buenas. Y pues con esto llegamos al final del video. Espero que les hayan gustado tanto como a nosotros. Y nos vemos en el siguiente. Chau! Chau!